Bien mi gente, recientemente conocí a un ex actor de videos pornográficos. Si yo sé que ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible, varón, que tú te encontraste con un ex actor o conociste a un ex actor de videos pornográficos? Y sucede que ese ex actor de videos pornográficos, valga la redundancia, es actualmente pastor. Considencialmente nos encontramos en un aeropuerto. Él reconoció, nos sigue, saludo para él. No hablaré su nombre y su cuestión, pero bueno, le bendigo y gracias por las informaciones que me envió. El asunto está, que nos encontramos en un aeropuerto, conversamos algunas palabras y él me estaba explicando más o menos de algo, un proyecto en el cual él está trabajando para ayudar a cristianos que están dentro de la adicción de la pornografía a vencer esa adicción. Y a poder superar esa vida, verdad, esa batalla constante. Que yo sé que gran porcentaje de los jóvenes que nos siguen, pues en algún momento o todavía han tenido que lidiar con esta situación. Él me hizo el favor de facilitarme unos estudios que él estuvo pagando para saber qué cantidad de personas dentro de las iglesias posiblemente o promedialmente esa palabra existe o es real, pero promedialmente o el promedio de personas que posiblemente consumen pornografía, aunque sean creyentes o asistan a una iglesia o sean cristianos, por así decirlo. Y según la información que él me envió a mi correo, según esta información dice que el 79.34% de los cristianos consume pornografía por lo menos una vez al mes. Oiga bien, de este 79.4%, el 48.23% son hombres y el 31.11% son mujeres. Sí, sí, aunque usted no lo crea, las mujeres también ven pornografía. Dice aquí, ok, dice aquí también que el 27.22% son personas casadas y el 19.3% son personas ligadas al servicio o al ministerio o algún tipo de función en una congregación un poquito fuerte, leer este tipo de cosas. Se me hace un nudito en la garganta incluso, un poquito fuerte. Lo más grave de todo esto es lo siguiente. Dice aquí que el porcentaje de iglesias que ofrecen algún tipo de orientación o servicio a esta problemática solamente es un 8.14% en esa totalidad. O sea, de esa totalidad que se estudió, ¿verdad? De esa totalidad que se estudió, el 8.14% de personas recibe algún tipo de asistencia o de ayuda a esta adicción de la pornografía. Esto es un estudio del 2018. O sea, que posiblemente hoy en día el estudio sea un poquito hasta más grande. O sea, los números sean un poquito más grandes, mejor dicho. Esto es un poquito delicado y es una problemática real y grave que nosotros tenemos hoy en día. Lo primero que quiero aclarar, porque yo sé que ya hay mucha gente pensando y diciendo Ah, pero que los cristianos. ¿Y qué cristianos? ¿Qué cristianos son esos que me ven? No, no, no. La pornografía no es un asunto, no es una debilidad de los cristianos. La pornografía es una debilidad de todo el que sea gente. Todo el que sea gente en algún momento ha sentido la tentación de consumir algún tipo de pornografía. O la ha consumido. O sea, es un problema de la gente. Todo el que sea gente tiene ese problema. El que usted no sea cristiano y tenga esa adicción no lo hace usted mejor que un cristiano que tenga esa adicción. O sea, la adicción a la pornografía es un problema de la gente. La pornografía siempre ha existido. De diferentes formas, pero siempre ha existido. La Biblia prohíbe de cierta forma las orgías. ¿Verdad que sí? Las orgías, obviamente, cualquiera tiene un concepto, ¿verdad? Era postmoderno de lo que es una orgía, que se supone que son mucha gente teniendo relaciones sexuales a la vez. Pero para los romanos también había una orgía que simplemente un emperador romano ponía gente a tener relaciones sexuales en frente de él. Porque eso de alguna forma le daba placer. Eso es lo mismo que pornografía. El asalte. ¿Cuánta pintura usted no ha visto de gente desnuda? No sé si eso es arte o pornografía, pero tiene que ser algún tipo de pornografía también. Yo me imagino gente enferma de esos tiempos viejos haciendo cosas feas con ese tipo de pintura. O sea, no podía ser algo lindo. Toda esa estatua, cuestiones, todo eso son cosas extrañas. O sea, la pornografía siempre, de alguna u otra forma, ha existido entre nosotros. Lo que verdaderamente es alarmante y llama la atención no es el 79.34% de personas que consumen o que tienen algún tipo de adicción hacia la pornografía. Es el número tan pequeño de instituciones e iglesias que brindan ayuda a estas personas. ¿Por qué para las iglesias no es importante atender estas situaciones? ¿Por qué para los cristianos no es importante ofrecer ayuda a este tipo de cosas? Y lo primero es que para el cristiano es un poquito chocante poder admitir. Por eso está en cuenta para mí, tiene muchas cuestionantes. Porque normalmente para un cristiano le es muy difícil poder admitir un pecado de carácter sexual. O sea, eso es muy complicado. Poder admitir que consume pornografía o que tiene algún tipo de adicción de cualquier tipo. Para un cristiano eso es muy delicado y más si es una persona religiosa. Porque la persona religiosa no admite las debilidades, ni siquiera las de esa misma persona. Entonces, no sé qué tipo de sistema es que existe, no sé qué es lo que hay que impide que las personas sean sinceras y sean claras con su sexualidad. Cuando tú entiendes tu sexualidad, tú sabes que todo lo que no es parte de esa sexualidad no le agrada a Dios, no es bueno, no es conveniente. Y de una u otra forma te hace daño a ti y le tiene que hacer daño a otras personas también. Y no sé por qué se hace tan difícil el tema del sexo, tan alarmante el tema del sexo, la sexualidad. Y este tipo de adicciones como la pornografía, que según esta estadística no solamente los solteros ven pornografía, sino que también personas casadas, personas que ya tienen un matrimonio, tienen adicción a la pornografía. Personas que lidian en el ministerio tienen este tipo de adicción. ¿Por qué no existen en cada iglesia programas o recursos que puedan ayudar a la gente, principalmente a la gente nueva que llega a la iglesia, a lidiar con estas adicciones? ¿Por qué nos hemos cerrado tanto en eso y nos enfocamos en cosas que son menos relevantes? Yo creo que, y este es el propósito de este video, que podamos reflexionar un poquito y podamos atender un poquito esta problemática. Hay que darnos cuenta de que hay muchas cosas, hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia de hoy en día. Hay muchas cosas. Yo sé que el mensaje relevante de la gente comúnmente es, las almas se están perdiendo, hay que salvar a las almas, sí, pero hay que mantenerlas salvas a la gente. O sea, hay que mantener las almas salvas. Hay que mantener a la gente bien en Cristo Jesús. Hay que sanar a la gente, limpiar a la gente de todo lo que tiene. Y este tipo de cosas también son importantes. Esto es parte de lo que debe de representar nuestro crecimiento como iglesia. Hago un llamado a pastores, líderes que puedan ver este video. De igual forma, personas que se sienten de alguna forma identificadas con este tipo de temas. Preocupémonos por esto, preocupémonos por ayudar a la gente con este tipo de problemas. Y creemos más materiales que nos ayuden tanto a nosotros a lidiar con eso, como a las personas que nos siguen también. Porque yo sé que todos en algún momento hemos tenido la tentación y gran mayoría en algún momento también hemos decaído en algún momento en esos asuntos. Por último, por último, todo progreso, todo progreso en la vida comienza con asumir la responsabilidad que uno tiene en algún problema que uno tenga. Admitiendo que uno tiene ese problema. Eso es fundamental. Y para eso tú vas a tener que doblar tu orgullo religioso, doblegarlo para poder dejarte ayudar de algo, de algún libro, de alguna institución, de algún líder, de algún pastor. Eso es súper importante. Con esto voy a terminar. Yo tenía un profesor en el instituto bíblico y un día el profesor, todo el mundo tenía miedo al profesor, el profesor presumía mucho su vida espiritual, recuerdo. Y él dijo en una clase que él de adolescente nunca se masturbó, que mientras él fue adolescente siempre fue cristiano y él nunca se masturbó. Y eso se aplaude, se aplaude, eso se aplaude. Entonces, eso es posible, yo creo que eso es posible. Y hay personas que sí se guardan para el señor y aunque en algún momento tengan una recaída, se levantan y siguen para adelante. También él había dicho que tampoco nunca se había sentado a consumir pornografía o algún tipo de pornografía. Y mientras seguía avanzando la clase, tal vez no se dio cuenta, pero se le escapó decir. Que antes en el internet la gente tenía que pagar para ver pornografía. Hoy en día la ven hasta gratis. Estoy hablando de qué, de año 2000, 2013, por ahí, 2014. Y yo no sé si yo fui el único en la clase que me di cuenta, pero yo me pregunté. Bueno, ven acá. Pero si usted era un cabito, ¿cómo es que usted sabe que antes cobraba que ahora no cobran? Y ahora que yo me acuerdo de eso, me da muchísima risa. Me río muchísimo porque de alguna forma nosotros no nos enseñan a lidiar con nuestras debilidades. Nos enseñan simplemente a ocultarlas. Y eso es algo que tenemos que acabar y cerrar en nuestra vida. Preocúpate por hacer cambios positivos en tu vida y por buscar cosas buenas. Dios te bendiga y muchísimas gracias. Gracias.